En pleno corazón de la ciudad y en medio del bullicio del centro se levanta imponente por su fachada y su cúpula el Palacio de la Cultura Rafael Uribe Uribe. Y desde acá les digo, bienvenidos al postre. Fractal Teatro inicia el año con la temporada del monólogo Antes del Desayuno, una versión libre de la obra homónima de Eugenio O'Neill. La historia de una mujer que en este momento, en nuestra contemporaneidad, la quieren ocultar, que todavía existe, y es la mujer que está subyugada a un matrimonio. En la obra, esta mujer que está subyugada a un matrimonio, siendo una obra de los 30, decide terminar con esa relación. Aseguran que es la historia de un hombre que por mediocridad fracasó ante lo inevitable de la mecánica del mundo, El Destino. Una obra que está presentándose de jueves a sábado hasta el próximo primero de marzo. ¿Quiere rejuvenecer y mejorar su calidad de vida? Clínica Anti-Envejecimiento, con la más avanzada tecnología en rejuvenecimiento facial y corporal sin cirugía. Evaluación sin costo. 444-8354 Desde 1920 hasta 1940, devoró la construcción de lo que hoy vemos del Palacio de la Cultura, que equivale a tres cuartas partes de la propuesta inicial del arquitecto Abusin Guaerts, quien trajo una tendencia gótico-flamenco o renacimiento gótico. Seguimos aprendiendo más en este posto. Y un lugar que es una exposición permanente y que es una joya de la arquitectura es la Capilla del Hospital Universitario de San Vicente Fundación, inspirada en modelos europeos y particularmente el francés de finales del siglo XIX. Su construcción se inició en 1937 a partir de los diseños entregados por el arquitecto Augusto Gavell. El arzobispo de Medellín, que tiene asiento en la Junta Directiva del Hospital, declaró la Capilla como vicaría perpetua, es decir, cumple las funciones de parroquia para las personas que trabajamos aquí y nuestros pacientes. Cuenta en su interior con obras de talla en madera, como el altar, que en su grabado lleva la representación de la Iglesia Católica como un carruaje, además de frescos en los techos y hermosos vitrales. La próxima vez no pase de largo, deténgase a admirar en detalle su ornamentación. Bajo la curaduría de Jaime Calle se expone al público Ondas Sonoras, un trabajo conjunto de la Fundación EPM y el Museo de Antioquia que invita a un recorrido por los procesos de creación y divulgación de la música en Antioquia a través de sus hitos fundamentales. Incluye documentos y elementos que son muestra de la creación y las prácticas musicales del siglo XIX hasta el XXI, así como equipos de reproducción y otros objetos que registran la aparición y evolución de la industria fonográfica en el departamento de Antioquia, en especial en Medellín. Está abierta el público en la Casa de la Música frente a la Universidad de Antioquia y se podrá recorrer hasta el 28 de febrero con entrada libre. Y nos despedimos con el club de fans de Shakira, la barranquillera cumpleaños en la misma fecha de su esposo, el domingo 2 de febrero. Y este grupo de seguidores celebra en grande no solo su aniversario, sino el nuevo álbum de quienes se aseguran es la artista más completa del mundo. Vamos a compartir una celebración tal cual a una cumpleañera, torta, un brindis con champán, decoración de cumpleaños. Vamos a cantarle lógicamente su cumpleaños y le haremos llegar un video a través de su staff en Bogotá. Sede de la Gobernación de Antioquia y Palacio Calibío, diferentes usos ha tenido el espacio que hoy recorremos, el Palacio de la Cultura Rafael Uribe Uribe, que desde 1986 acoge todos los programas culturales del departamento. También es reconocido como Monumento Nacional. Hoy su púpula sirve como auditorio y además para proyección de películas. Usted puede venir a recorrerlo, a conocerlo y sobre todo a disfrutarlo. Hasta aquí llega este postre y por hoy me despido, pero ustedes y yo tenemos una cita otro día en otro postre. Chao.